¿Qué tal amigos de En Familia? Bienvenidos a nuestro segmento Los Personajes y su Hueca y es que hemos llegado ya a la picantería El Criollito que está ahí y es que el personaje nos está esperando así que quédense con nosotros para conocer quién es Y bueno, ya estamos dentro de la hueca de nuestro personaje, él es Hugo Barrera exjugador del Deportivo Cuenca Un gusto saludar con usted estar contento aquí donde yo paso desde hace muchos años ahora hay unos 40 años y pico en la que es una comida que siempre me ha gustado a mí y mi familia no está hoy la familia por motivos de trabajo pero encantado de haber estado aquí pues se están lamiendo por venir acá Es la picantería El Criollito, ¿no? ¿Cómo conoció usted esta hueca? Bueno, yo desde mi juventud al final don Julio Muñoz que es el papá de la chica la hija que está aquí a mi lado era de mi barrio de La Gloria los suegros con suegros de él los suegros en la que le conocíamos y él nos conoció muy jóvenes yo vine acá desde mi juventud hasta el momento que estoy ahora ¿Y la sazón qué tal? ¿Hasta el momento se mantiene o es mejor? Mire usted, no le puedo decir el cambio que haya pero se mantiene esto porque es tradicional le cuento esto porque el tiempo que he sido profesor de la Antonevila hemos venido a comer acá de la universidad vienen acá a comer estudiantes y todo y más con mis compañeros jugadores de la ex cuenca que veníamos con le puedo nombrar Víctor Araña venía con Echón Pichula Pérez venía hasta con Oliciar y hemos venido por acá lógicamente este lugar es nuevo antes tenía aquí en esquina y al lado de la escuela de las monjitas que era la avenida Loja es mío es ya como una casa Preséntanos entonces a la propietaria para también conversar con ella y ver qué es lo que ustedes siempre se sirven en este lugar Sí, con mucho gusto es Teresita Muñoz la hija de Don Julio es la que administra la que le mantiene así como usted ve pulcro, limpio, aseado en lo que atiende así que Teresita es la que ahora hace todo aquí Bueno Teresita entonces cuéntenos y gracias por acompañarnos primeramente pero Hugo Barrera nos dijo esta es la hueca de años y años y años entonces cuéntame un poquito qué es lo que él siempre viene y se sirve en este lugar Bueno primeramente muchas gracias por tenerles aquí a Don Hugo Barrera que es un cliente de muchos años yo también desde soltera le he atendido y lo especial que le gusta son la harina de arveja que es el plato típico de aquí el sequito de carne su copita de huevos con jugo de carne es lo principal que le gusta servirse Bueno ahí está amigos televidentes ustedes ya han visto un poquito de la hueca de Hugo Barrera así que quédense con nosotros porque vamos a ver esos platos y también al final vamos a conocer qué tal estuvo esta sazón y yo también les voy a contar así que acompáñenos muy delicioso ¿qué tal? bueno como me ve alegre plato acabado todo huevos a la copa y mi plato preferido y el huevito de la copa tenía algo especial que yo le había preguntado por ahí qué es lo que le ponen porque tiene otro color cuénteme sí es el seco de la carne que hacen y le ponen ahí que me hace a mí me gusta así el huevo de la copa pues usted como vio automáticamente vino los platos que ya me conoce bueno ahí está entonces la invitación doña Teresita muchísimas gracias muy rico y también recomendar a la gente que venga no se pueden perder así que la invitación la dirección y los horarios en los que ustedes están atendiendo ya estamos aquí atendiendo de lunes a sábado desde las 7 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde contamos con platitos a la carta y a partir de las 12 del día los almuerzos que vengan a degustar comidita que es hecha de casa nada de mucho condimento que no les va a afectar en nada así es que a todos los cuencanos y a nuestros visitantes de las otras provincias inclusive de otros países estamos listos para atenderles la dirección nos encontramos en la avenida 3 de noviembre 1-14 muchísimas gracias entonces Huguito la invitación también a la gente para que venga a su hueca y recomendadizo si la verdad invitarles a los compañeros deportistas a los jóvenes que están ahora vengan acá directamente que es excelente la comida de plato que ellos prefieran que el día a conocer Teresita todo lo que hay aquí así que amigos televidentes ahí está la invitación para que vengan no se pueden perder la hueca de Hugo Barrera exjugador del Deportivo Cuenca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!